Hola que están a todos chicos como están espero que estén muy bien, aquí los saluda Facundo Gameplays en esta ocasión nos encontramos de nuevo en una nueva partida de Left 4 Dead pero esta vez vamos a probar, no vamos a probar jugar campaña, vamos a probar otro modo un apocalipsis realista donde tu único recurso es la obra con tu equipo partida online a una partida vamos a esta Perfecto, cargando Go Vamos, empieza la partida Oh no, señor No tengo, no, que toque Bueno, vamos a seleccionar un personaje Yo quiero ser Yo quiero ser Luis El fucking nigger Luis Descarga la campaña, como, 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 como Ne, 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 ne Comentario de desarrolladores Vamos a jugar de nuevo, vamos a una Vamos a hacer así Vamos a hacer una partida rápida Dos partidas y, perfecto Está cargando una partida Lo pausaré y cuando empiece Lo volveré a continuar Seguimos De despedir Ahora sí, señoras y señores Nos encontramos en la nueva campaña Modo de supervivencia ¿Qué es lo que debo hacer? Estoy muerto, parece que estoy muerto Perfecto, ni empecé el juego y estoy muerto Mira que buenos gráficos Se ven, increíble Mira, para, para, para Mira esa pistola No, 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 un campeón Un campeón La verdad con esa Motherfucker Desert Eagle Es la puta hostia Bueno, vamos a esperar que reviva Y, cargaremos Tum, 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 tum Mora, 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 mora Tum, 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 tum Vamos chicos, vamos, vamos, vamos Por favor, háganlo más rápido Si no, terminaré pausando el vídeo Y empezaremos cuando recupere Vamos a, vamos a hacer eso Cuando empiece lo volveré a reanimar Vamos a pausar Si señores, chicos Bueno chicos, ahora si señores Si señores Ha empezado de nuevo la partida Parece que la reiniciaron Así que Deberemos esperar Y yo no sé quién coño soy Pero bueno Empezamos Perfecto Vamos, vamos a por toda F Apagamos la linterna Perfecto Vamos con el arma Hacha, decís No sé, no sé ¿Dónde carajo tenemos el arma? Armas ¿Dónde carajo hay armas? Yo quiero la maldita pistola Sí señor Sí señor Es amigo mío A ver Linterna, perfecto Y pum, headshot Perfecto, perfecto Vamos increíblemente bien Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Perfecto Pum, 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 pum Perfecto Lo he protegido Soy el mejor Perfecto, perfecto Perfecto Vamos, vamos, vamos Perfecto Estamos perfecto ¿Dónde vamos ahora tíos? Seguimos por aquí Ay Sí señores Tengo las armas Tengo las buildrash A ver ahora ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Yo sigo a mi equipo Yo sigo a mi equipo A todos lados Vamos tíos ¿Dónde vamos? ¿Dónde debemos ir? La verdad no lo sé bien el mapa No lo entiendo Yo estoy Estamos aquí Ahora no sé dónde debemos ir Así que ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos por aquí Ah, ya te vi Ya te vi Ya te vi No, 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 no Cuidado, cuidado Perfecto Perfecto Irjillo Vamos tíos Sigamos, sigamos, sigamos Es por aquí Por aquí Porque se está volviendo Bastante complicado Esta partida Cuidado Cuidado Perfecto Te salvé Alto headshot Pum Estamos muy tranquilos Señores Seguimos por aquí Vamos por aquí Uy Uy, uy, uy Muere Uy, uy, uy Uy, uy, uy No No me mates Negro No me mates Está re loco este No entendí nada Pero bueno Vamos a por todo Vamos, vamos, vamos Muere, muere, muere Este team La verdad Que es una terrible Mierda Están todos hechos Unos loquillos Vamos, mueren Mueren todos Mueren todos Uy, no, no Este gordo De mierda Me va a joder la vida Este gordo Me está jodiendo La vida Se viene a prender fuego Acá La verdad Justo Uuu Vamos Que los ayudo Los ayudo Y vamos por todo Perfecto No me jodas Encima que te ayudo Encima que te ayudo Me viene a pasar esto La verdad Tengo una suerte Dios mío Dios mío No voy a hacer Ningún tipo de comentario Pero bueno Parece que hemos perdido Está todo bien Se vuelve a empezar La partida Se vuelve a empezar La partida Y ya está Vamos con el nuevo Modo Perfectito Cargando Y ahora sí chicos Vamos a poner las pilas Vamos a jugar Totalmente en serio Porque la verdad Estos tíos son Bueno bueno Ya está Ya está Todo se puede Vamos a ganar Está todo perfecto Está todo más que bien Vamos todos juntos Para sobrevivir Perfecto Pum 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 No te levantes negro Que no puedo ver Cuidado Cuidado Muera Acá 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 Muera 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 Negro Perfecto Perfecto Muera 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 Perfecto la negra Perfecto Negro ¿Dónde vamos negro? ¿Dónde está negro? Muera todos Muera Muera Gracias 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 Muchas gracias señor Vamos por aquí Seguimos Uy Headshot Uy Headshot Uy Está difícil Está bastante difícil Pero bueno No la esperanza no se pierda La tenemos totalmente clarísima Cuidado 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 Empujalos Empujalos Muera malditos Muera Cabrones Muera Perfecto Cuidado ¿Hay algo por aquí? No No hay nada Estamos Estamos tranquilos Vamos adelante Nigar La Nigar Woman Uy 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 Si Si No No Perfecto Yo por la duda No abro esa puerta Así que Tranquilo Estamos bien Estamos bien Perfectito Diría yo Seguimos por aquí Vamos Tranquilo 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 Perfecto Perfecto Seguimos por aquí Vamos Tío Vamos Adelante Abriendo la puerta Uy Te troleo Uy Te troleo Vamos Muera Todos Cabrones Cuidado Tío Uy Te disparo No te vaya a doler Vamos Nigar Tienes que ayudarnos Muera Vamos Nigar Ayúdanos Donde entramos Donde entramos Perfecto Seguimos al Nigar Cuidado con la ventana Perfecto Perfecto ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Muere 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 Cuidado Cuidado con este Te he salvado Oh Bill Te he salvado Bill Bill Te he salvado No te puedes quejar Soy maldito cabrón Maldito amo Soy Muérate 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 Perfecto Perfecto Más perfecta de la partida Ya saben chicos Que si les gustan los videos que hago Suscríbanse Denle like Y comenten mis videos A ver Seguimos aquí En este juego Death for Death 2 Motherfucker ¿Qué hacemos? No, no, no ¿Por dónde vas negra? Tenemos que ir por aquí Sé que es por aquí Sé que es por aquí Yo te sigo A ti ¿Cómo te llamas tú? Eitor Felipe Te sigo bro Vamos bro Vamos por aquí Estamos Estamos Abrimos Abrimos Perfecto Abrí Abríte cabrón Ta 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 Perfecto Vamos a Headshot Ta 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 Perfecto Perfecto Estamos simplemente sensacional La verdad Estamos dominando esta partida A comparación de la primera Estamos Increíblemente Guay Genial Yo por la duda te disparo Porque no te tengo confianza Pero bueno A por todo tío Ya saben Como se dice Vamos Vamos Que esto está de puta madre Uy Uy Más ahí Uy Uy Una masacre Una masacre Esto está de puta madre Está totalmente difícil Vamos Vamos Se mueren todos Se mueren todos Se mueren todos Se mueren todos Good Que no te caigas carajo Ayúdalo Ayúdalo Yo te cubro Vamos Nigar Sálvelo Sálvelo No No Por qué Por qué Por qué Por qué No me jodas No 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 Que team de mierda No Por favor Que tan difícil Por Dios Chicos No es tan difícil Por favor Pónganse a las pelas Gracias Nigar Gracias Nigar Eres un Fucking pro Yo me cubro Yo me cubro Y ahora los matamos A todos Vamos A ver Que hacemos Por aquí La verdad Estos chabones No saben Ni dónde Están parados Avance Avance Nigar Avance Nigar Vamos por todo Nigar Está bastante Complicada Si señores Mira dónde Me viene Explota la bomba Está totalmente Genial El juego Nigar Debo ayudarte Soy tu team Soy tu maldito Fucking team La tenemos que ganar Vamos chicos Vamos Tranquilo Vamos Nigar No ¿Por qué me prendo fuego? Uy Dios Me asusté Sorry Sorry Tranquila 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 Cuidado No te caigas Porque te tengo Garra Yo no tengo Gana Perfecto Muertita Tranquilo 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 Vamos chicos ¿Dónde teníamos Que ir? La verdad No estoy muy Vicado Chicos Nos estamos Haciendo Bastante lío Allá están Todos Allá están Todos Allá están Allá están Allá están Perfecto Good Bien negros Bien Bien Los Nigar Tienen la aposta Los Nigar Tienen la aposta Los Nigar Tienen la aposta No Ácido No ¿Por qué? Si no voy al ácido Voy al fuego La verdad Soy un tontillo Soy un tontillo Perfecto Has muerto Tío A ver ¿A dónde vamos? Esto está de puta madre Esta es la hostia Como dirían algunos Vamos chicos Vamos Vamos No sé Pero de esperanzas ¿Dónde tengo que ir? La verdad Estoy totalmente perdido No 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 Muere 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 Perfecto Tranquilo Tranquilo ¿Por qué lo pierdo A mi equipo? Chicos Por favor ¿Me pueden decir ¿Dónde carajo Tenemos que ir? Por favor Vamos chicos No cuesta nada Vamos Déjame que piense Un poquito Por acá No salimos a ningún lado Así que La verdad No creo que sea por ahí Ah Ya sé Por dónde es Nosotros tenemos que ir Para allá Listo Listo Creo que ya entendí Tú Tú Gracias Editor Felipe La verdad Me ha servido de mucho Muere Corra Corra Tío Eso está de hostia Vamos chicos Vamos 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 Ya les dije Que la esperanza No se ha perdido Esto está de puta madre Por aquí Por aquí Vamos ¿Qué carajo están haciendo? La verdad No sé Son unos malditos vagos No tienen idea Bueno, bueno, bueno Ya entendí Ya entendí Que por ahí no es Te puedes calmar Vamos negro Yo te sigo Vamos negro Oye ¿Dónde vamos aquí? Dum Dum ¿Qué momento en coma? ¿Por qué carajo Me disparas negro? Cálmense Cálmense Que estoy grabando Un gameplay Se pueden calmar Carajo Lo estoy filmando Como si fuera un equipo Super épico Y estos negros Se cagan a tiros ¿Se pueden calmar? Eso Perfecto 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No veo nada Forza las fuerzas Para escapar Alterada La gorda Yo no veo Un carajo Tío No veo Una puta mierda No veo nada Yo no veo nada Absolutamente Nada Vamos 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 Muera 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 Para tu puta casa Puto headshot Vamos 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 No A la negra No A la negra No hay que matar La negra Es buena Vamos Uy Guarda Para la bomba Vamos la bomba Extra Maldito Hostia Pero yo me quemo Ahí loco Si Si Que buena idea La mía La verdad Los termino Prendiendo Foto A todos Se terminan Jodiendo Malditos ¿Dónde vas? No 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 Que no puedo salir Apagate Sople Vamos 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 Ay que me quemo Ay que me muero Que me muero ¿Dónde carajo voy a negar? Tú eres mi salvación Esta linterna No alumbra Una terrible Ni reverenda Mierda ¿Dónde estamos? Che la verdad Te hemos Medio choto No veo un Porongo Pero bueno chicos Ya les dije Como siempre La esperanza no se pierde Vamos negra Cierra esa puerta Ay negra Negra Que no veo Un coño De tu madre Vamos Arranquemos por aquí Saltamos Perfecto Que el edificio se viene a pedazos Y yo no estoy viendo un carajo Vamos seguimos caminando Esto está tranquilo 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 Recarguen Recarguen No 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 Salí de acá Yo te sigo la verdad por la silueta Porque no veo un carajo Pum Perfecto Ay No te veo Te vi Te vi Y ahora que hago Vamos por el camino Que está apagado Perfecto Sale que estamos saliendo Del edificio Perfecto U U U U U Perfecto Perfecto La ayuda a mi compañero Aonde vamos tíos Yo los sigo A su puta casa Vamos Ah si 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 Dale que ya estamos Login Vamos Vamos Lleguen 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 Gracias.